ay no vengo cansada voy llegando voy entrando perdón de la bachoco voy llegando aquí a la casa voy entrando hay hace mucho calor aquí entre la casa o será porque vengo caminando y pues no el sol si está fuertecito hay buenos días disculpen pues chicas hoy voy a hacer de comida no hay más que hacer aquí chicas no no hay ni para dónde salir ni nada pero vamos a hacer el intento de salir al parque para que vean que conozcan cómo es el parque de aquí de mi colonia y pues nada no vamos a hacer taquitos de marley con un camarón ahorita les voy a enseñar qué es lo que compré para empezar a hacerlos bueno ahorita les enseño pues miren chicas compré chile serrano la cebolla chile serrano la cebolla aguacate zanahoria estas son bolsas porque saqué no sé ni qué a el repollo también compré para hacer repollo con zanahorias y mayonesa el chile tomate y tengo compré nomás 22 tomates para empezar ahí pero ahí tengo con eso lo voy a hacer con dos tomates cebolla los chiles el aguacate y el queso para chale y este es que sol a las 50 pesos estaba en 125 el kilo creo compré los dos paquetes de tortillas para darle de lunch y jamón para darle papas con jamón y aquí está el marlín el marlín ahumado es fueron 700 gramos por estas dos piezas y compré medio kilo de camarón coctelero para echarle al marlín lo que le voy a echar para lo voy a sazonar pero como se me olvidó comprar el el polvo de ajo pero pues ni modo así nomás con pura pimienta y la sal y lo voy a echar aquí al marlín el camarón y las croquetas para los gatos que me están pide pide se ponen a maullar ahí y ahí estoy a los perros si no no había croquetas para los perros y ahorita voy a mandar a mi hermano a la traer las tortillas y que de ahí traiga las croquetas y este jabón foca un cuartito compré para completarme porque hoy la ve chicas hoy la ve como les digo chicas pues hoy la ve me levanté a lavar de volada para las 10 ya tenía terminado todo empecé tarde por ahí como a las 8 o 8 y media empecé a lavar pero sube muy poquita agua mi lavadora entonces yo lleno un tambo de 200 litros ahí lo tengo le echo agua lo lleno y de ahí voy agarrando como les digo pues le echo en un bote de 200 litros lo lleno de agua y con eso lavo porque no sube no sube para para la llave la de la lavadora no sirve no sube sube muy poquito pues no sirve la verdad y lleno es y con eso ya la ven un dos por tres se lava porque uno le echa el agua y se va llenando pues y la ve los pantalones camiseta y la ropa interior quiero lavar las colchas la colcha de la katia y la de mi cama y las toallas de lo que me faltó pero yo creo que mañana mañana hago eso bueno pues vamos a empezar a hacer lo del marlin con camarón son taquitos son quesadillas no que de marlin de camarón al ratito les muestro cómo va la la preparación y todo oigo que todos saben porque uno se mete a youtube y ve ahí recetas y todo pero bueno pues al ratito les enseño cómo va chicas ahora estamos en la preparación ahorita voy a echar la verdura para que se vayan haciendo que se vaya guisando la verdura es el chile tomate y cebolla para poder echar el marlin ya al ratito el camarón katia está picando el camarón y yo voy a hacer la verdura vale voy a mostrar miren chicas katia está haciendo está picando está picando en tres depende el tamaño que sea lo va a picar ya sea entrego en dos lo está picando estos son los camarones que compré comprenme wow que manona verdad amigas compré medio kilo de de camarones cocteleros y pues katia lo está picando y yo voy a echar la verdura miren chicas se va a guisar que haga un juguito que se le haga un caldito algo bien como aquí quedó verdurita ahí pues bueno ya lo echaste allá verdad miren chicas que se se haga caldito con el tomatito a ver cómo salen en la primera vez que vamos a hacer este lo voy a cuando eche el marlin le voy a echar un poquito de pimienta y katia está cantando eh no crean que está prendido el radio por si oyen otro otro sonidito y el otro pues el cuchillo no la tabla porque la tabla es de es de vidrio la tabla miren chicas este es todo el marlin que salió fueron como 740 gramos creo y de peso fueron 166 pesos y eso es ahorita que ya esté la verdura huele bien rico eh muchachos muy rico huele y ahorita que ya esté esta verdura voy a echar el el marlin ya que esté más o menos el marlin porque el camarón pues luego luego está para empezar ya fueron por las tortillas ya mandé por las tortillas a mi hermano a que me trajera compré 50 pesos no sé cuánto está el kilo de ahora ya ve que subió todo miren chicas ayer hice frijoles puse a cocer y ahora en la mañana los hice esos tienen es quesito eso blanco que ven es queso eh no se van a confundir del animalito blanco es queso y tiene chile en vinagre queso amarillo y el aceite es todo lo que tiene ahora chicas voy a echar el marlin es marlin como dije que era no es marlin ay como se dice este es ahumado adobado me dice la katia yo iba a decir adobado no es ahumado eh chicas casi casi el kilo está pues está en dos en dos pues la mitad verdad doscientos cuarenta y tantos y lo mío pues fueron setecientos y cacho y fueron ciento sesenta y seis pesos ahí lo dejo le voy a echar un poquito la sal y la pimienta miren chicas ya le eché la pimienta la voy a revolver más bien como ya está más o menos cocidito el está ahumado pues el el marlin no es mucho la la consistencia que se debe tener pero lo voy a dejar un poquito tapado para que quede bien miren le voy a echar una poquita de sal porque no sé la verdad que tanta sal le pueda le pueda echar pero ahí está con eso unas pizquitas dos veces de pizquita de sal si falta pues que le echen ellos y ahorita voy a hacer el repollo con zanahoria y la mayonesa no sé como no pues no tengo licuadora chicas compré una salsita de esas que se le echan a los tacos ayer no sé si se los enseñe bueno ahora vamos a taparlo listo miren chicas ya están picaditos los camarones los picamos de dos a tres partes depende por el tamaño que sea ya le había dicho bueno pues ahorita que le voy a echar el camarón ahí les enseño miren chicas ya está entonces le voy a echar los camarones y pues miren aquí están los camarones compré medio kilo fueron 75 pesos no se quiere salir no sé que ahí está ya ahí está miren ese se le quedó grandote ese pero ahí está al ratito que estoy haciendo las pesadillas a ver cómo me van me salen y le enseño Katia está haciendo el repollo con con zanahoria yo voy a ir a calentar agua para bañarme me quiero ir a bañar para tener ya listo y ya sentarme y ya comer ya las tortillas las trajeron ahorita nomás que termine esto voy a tapar los chicos bueno al ratito nos vemos pues miren chicas ya está ahí están los camaroncitos mira ya están de color rosita a vapor pues luego estuvieron entonces ya está el agua caliente para mí entonces me voy a ir a bañar y al ratito les hago los los las quesadillas mire tiene caldito mire para echarle encima las quesadillas bien rico se ve no lo he probado no lo he probado bueno pues al ratito nos vemos y lo tapamos y lo apagamos miren chicas ya le estoy echando el el marlin con camarón y le voy a echar el queso ahí está bien pegadito el queso y se hace así nomás que si tiene mucho caldito pero ese caldito se va a ocupar para echarle encima y luego ya se lo pongo aquí nomás que se doren como si fuera un caldito dorado nomás que bota mucho me voy a ir puesto el mandil me puse mandil porque bota mucho aceite y ya me bañé chica ya me bañé ya esto es nomás para darle que se dore tantito la tortilla un poquito nomás y ya se 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 voltea yo no me acuerdo que así se hacen pero pues una vez hicimos con mi madre pero pues uy miquitos pues hace mucho pero así lo voy a hacer doradito ya le bajé al rato al rato le enseño el plato como quedó ya me bañé chicas ya me bañé bien chicas aquí están unos ya yo creo que estos son todos ya cuento cada quien cuántos pidieron cada quien y aquí están el resto nomás es un doradito para que le de saborcito nomás y Katia le está echando la mayonesa al repollo con con zanahoria miren nomás le damos las voltecitas y se va así como un poquito doradito no no es mucho lo dorado le bajé mucho uy no estaba botando demasiado demasiado pues bueno esta le muestra el plato como lo vamos a servir nosotros espero les haya encantado la receta es leve pero ahí vamos y aquí queda lo del el marlin con camarón el quesito y aquí están las tortillas bueno pues el ratito les muestro el plato denle like si les gustan mis recetas miren chicas aquí está a mis hermanos le voy a dar con frijoles y aquí están los taquitos de marlin con aguacate y la salsita que se le echa ya les había comentado que son guates entonces tenemos que dar dos y aquí están esperando para darle la sodita envasos helados ustedes no los meten metanlos verás que bien salen y viene la queda la lo que le vayan a echar bueno pues ahorita les muestro mi plato estos son de mis hermanos miren que bonito se ven bueno chicas pues ahora a comer ya tengo mis taquitos aquí están son tres taquitos de marlin con camarón aguacate y la salsita esta es la salsita que les había comentado esta es la salsita méxico lindo es que yo pues ah si es capitán gourmet es méxico lindo y es de puro chiles es muy buena esta muy buena y ahorita ahí está Katia traigo la diadema por eso se me vio así el cabello y no me quedan los lentes para arriba y pues nada entonces provechito a todos los que estén comiendo a esta hora que son las creo que van a ser las cuatro de la tarde y apenas vamos a comer y empezamos no pues que fui tarde a comprar todo el merequetengue fui tarde a comprar pero lo bueno que aquí está cerca de la bachoco está cerca la pescadería y está la verdulería pero bueno pero bueno pues la de rama esa la de Tugnana pero bueno que tiene ahí bueno pues voy a comer y voy a ver si me gustó ahorita les enseño el plato si dejé es porque no me gustó pero si no dejé pues denle like porque estaban ricos 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 Katia dice que ya no quiere chequen nada más lo que dejó dice que se comió uno y la mitad no verdad que no chicas miren chicas yo hice este traste ya le di a mis hermanos y esto es lo que nos quedó yo te he pedido y ahorita va a comer más se hace de la boca chiquita pero no mire ya lo jaló echa la servilleta ya lo jaló ya 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 mire ahí está no quiere no quiere le da vergüenza Katia saluda hola diles algún día algún día solita va a decir ella solita acuérdense de mí pues a comer que se ha dicho mmm mira gustar no creo ya le di a mis hermanos pues ya ahí les puse le di tres con frijoles bueno pues al ratito nos vemos chicos no me ha gustado aquí dejé todo esto ahí tengo los otros tacos no crean que ya me los comí no 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 pero mira provechito y disculpa Miguel Ale Karina Paulina una disculpa a todos los que me ven con permiso mmm está muy bueno muy bueno la verdad la verdad por ser primera vez pues está bien para que no me nega bueno va a faltar el mi hijo Jesús es muy así como muy especial para comer cosas un mamón ok ya lo dijo Katia es muy especial entonces vamos a ver mientras él coma eso si se los come es que me salieron ricos 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 bueno pues vamos a seguir comiendo chicas pues aquí están bien salieron bien buenos bien buenos salieron no tenían mucho mucho marlin ni con los camarones sencillito era y el queso pero salió muy bueno salieron y con la salsita esta le da buen sabor búsquenla no sé si la venden en ahorrera la verdad pero aquí si la venden es para puro mariscos o para lo que sea mi esposo también la ocupa la usa en los cacahuates echa cacahuate en un vaso le echa limón y de esta salsa pues saben bien buenos también bueno pues al ratito nos vemos y si no pues nos escribemos denle like si les gustó compartan comenten y suscriban suscríbanse y activen la campanita bueno pues nos vemos al ratito ahorita voy a editar creo que no sé si son dos o tres videos que no he subido pero ya los voy a subir no sé si para ahora en la tarde o para mañana ya se van a estar subiendo bueno pues al ratito les enseño los videos que ya los voy a editar y pues nada Katia ya 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 terminó ya comió ya guardo todo y pues ahorita lavar los platos bueno son dos platos y lo de mis hermanos no más bueno pues al ratito nos vemos hola chicos pues mire se me ha olvidado me voy a despedir Dios me los bendiga que descansen buenas noches van a ser las 10 de la noche me está durmiendo pero estaba viendo cuatro elementos estaba viendo ahorita y se me ha olvidado me quedé ahí en en ver lo del inframundo el de cuando se están tomando la leche y eso pero hoy no pero eso es otra cosa no bueno Dios me los bendiga que descansen nos vemos para mañana hasta luego pues bendiciones compartan y suscríbanse y comenten comenten ahí denle like no les cuesta nada darle el like y suscribirse y compartir no les cuesta nada activen la campanita también bueno pues entonces buenas noches Dios me los bendiga hasta mañana gracias